Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Salvatore, ¿qué pasa? Pues mira, aquí estamos, aquí estamos con la resaca del anterior Gran Premio, pero si me lo permites, antes de nada, quería comentar que este puede ser el primero de una serie de vídeos, o el primero y único, o ya veremos cómo, pero en todo caso es un comienzo, es un comienzo y a ver si puede ser y grabamos algún vídeo más, que será publicado convenientemente en la web de Boromp Moto, donde tenéis muchos más vídeos, muchos más audios y muchas más historias. Se publicará, porque así lo quiere Miguel, entonces me genuflexo y acepto que se haga en vídeo y en audio, para que cualquiera, el que entre con el móvil, que lo escuche, el que entre con el ordenador, que nos vea nuestra belleza interior y exterior, que es lo que hay que ver. ¿Te parece o qué? Sí, sí, mejor, mejor. A ver, es que muchas veces pongo, lo veo, lo escucho en el móvil y claro, es un fastidio y es un gasto estúpido de energía del móvil llevar encendido YouTube cuando no hace falta. Claro, además de consumo de datos y todo eso, así que cada cosa es para lo que es, yo creo que para ver dos señores hablando, se las puede escuchar perfectamente. Exacto, y la belleza total, pues... Sí, bueno. Bueno, veo que vamos vestidos iguales, ¿eh? Sí, y no nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Y la gorra de los caps, por supuesto. Genuina, ¿eh? Que traje de Nueva York, te sienta bien, te sienta bien, la mía me sienta fantástica. Genuina, acabo de quitar la etiqueta, mira, aún se ve y la etiqueta de genuina, mira qué chula, es ajustable, 47, clean up, no sé eso qué será. Yo como me la probé en directo en la tienda, pues entonces me la compré para mi tamaño de almendra, no voy a decir la talla porque ya lo podéis imaginar. O sea, impresionante. Por cierto, homenaje a Denis Noyes, que es uno... Hombre, por supuesto. Nuestro ídolo deportivo, motociclista, periodista del motor, que bueno, es que Denis nos ha enseñado tanto y no se ha dado tan buenos ratos, madre mía. Y que se le echa mucho de menos, a ver, fantástico la retransmisión de Dazón con dos grandes cracks, como pueden ser Kribillé y Carlos Checa, maravillosos ambos, ¿sabes? La verdad es que Kribillé ha mejorado muchísimo desde aquellos principios. Y bueno, y Carlos Checa, qué decir, todo un señor, todo un deportista magnífico y la verdad es que muy bien. Es un tipo que molaría tomarse una cerveza con él, o dos, o tres, o cinco, ¿eh? Con Checa, sin lugar a dudas. Yo me acuerdo una vez que fui con los chiquillos al Ricardo Tormo y eran entrenamientos de MotoGP, eran unas jornadas de entrenamiento, no era carrera. Entonces, sí que quise entrar en boxes, conseguí unos pases de box y quise entrar porque, a ver, cuando son viernes, sábado, domingo, los entrenamientos y tal, ahí no se puede ir. Ya, ahí es complicado. Estás molestando a profesionales que están trabajando. Efectivamente. Pero aquellos fueron unos entrenamientos que se hicieron cuando se acabó el Campeonato del Mundo, que, de hecho, yo vi ahí a Carlos Checa probando el control de tracción, los primeros controles de tracción con la Ducati. Cuando corría el con Ducati en MotoGP, el año que corrió con Ducati. Y ya digo, o sea, íbamos por la calle del Paddock y nada, nos cruzamos con Max Vialli y Max Vialli en cuanto vio una familia con niños y que me están mirando, sacó el teléfono, se lo puso así, se lo puso así y pasó por nuestro lado así como si diciendo... El corsario... No me molesteis. Y, sin embargo, nos fuimos a la puerta de la Moto Home de Carlos Checa. Estaba él en la puerta, que estaba hablando con dos aficionados, y se arrimó, cogió a los chiquillos. Bueno, o sea, una maravilla. Y, de hecho, me acuerdo también porque, aparte de eso, vino una tuna, que iba por ahí por la calle del Paddock, no me preguntes por qué, pero iba una tuna por la calle del Paddock, se arrimaron ahí, le pusieron a cantarle y a tocarle, y bueno, Carlos Checa, como faltó que coger una guitarra o una pandereta, se pusiera ahí a bailar con ellos. Pues fantástico. Ah, es un tipo muy simpático. Sí, Carlos Checa es muy... Un deportista, y mira qué buen sabor de boca ha dejado entre la afición, entre los periodistas, en los equipos que ha estado. No ha habido de un sitio que se haya ido mal ese hombre, ¿eh? Es un tipo muy... Un ejemplo a seguir, yo creo que sí. Como deportista, un ejemplo a seguir. Sí. Que, a ver, le faltó el tener, a lo mejor, mala leche y haber conseguido más. Era como sete, demasiado deportista. Sí, demasiado deportista y poco... Menos fascineroso. Y un poco guerrero, vamos a decirlo así, pero bueno, me da igual. Vamos, me quedo con un Carlos Checa, que no con cinco o seis que hay por ahí, que tienen muchísimos títulos de campeonato. Sí. Pero bueno, son gustos personales, cada uno tiene el suelo. Bueno, yo creo que este fin de semana da tanto de sí, tío. Pero tanto, 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 sobre todo una cosa que va a pasar a ser hasta embarazosa, que no es embarazante. Y no sé si dejarlo para final o comentártelo ahora. Venga, lo dejo a tu elección. Y es que, ¿cómo leches va a puntuar onda? Hostia, vamos a ver, ¿para el campeonato de marcas? Sí, a ver, es que nosotros en nuestros audios lo hemos comentado más de una vez, pero a lo mejor hay gente que se confirma. Vamos a ver, aparte del campeonato de pilotos, que es muy importante porque es lo que vemos nosotros y es lo que tal piloto campeón del mundo. Sí, sí, todo eso está muy bien. Pero las marcas, realmente, por lo que compiten, es más por el campeonato de constructores, por el campeonato de marcas. Es muy importante para ellos. Entonces, terminar una marca siendo la marca que ha ganado el campeonato de MotoGP, no el piloto, sino la marca que ha ganado. Ellos, si no recuerdo mal, creo que se cogen los dos mejores resultados de cada piloto que corre con esa moto, o sea, con esa marca. Dime, dime. Que no, que ahora mismo que ya no lo tengo claro cómo puntúa para el título de marcas. Por lo que yo recuerdo, y ya digo que lo pongo en barbecho, son los dos mejores pilotos en una carrera, se coge esa puntuación. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Si un piloto ha hecho el primero, pues coge el equipo 25 puntos. Si un piloto ha hecho el décimo, pues coge 6, y así. ¿Qué ocurre? Bueno, hay marcas que lo tienen difícil ya per se, Suzuki y Aprilia, por ejemplo, porque solamente tienen dos motocicletas en parrilla. Entonces, tienen muy claro que lo tienen muy complicado para ir cogiendo puntos. Luego, por ejemplo, hay una marca que corre con una gran ventaja, como es Ducati, porque tiene 6 motos en pista, pero bueno, es una ventaja que también le cuesta... Que lo hagan los demás. Exactamente, que lo hagan los demás, que también pueden. O sea, que siguen habiendo dos plazas vacantes para poder meter motos. Que antiguamente sí que ha pasado, que Honda ha puesto 5 motos en parrilla, o Yamaha... Bueno, sobre todo Honda y Ducati son los que más han querido entregar material de años anteriores, para que otros pilotos y equipos pudieran tener material. Entonces, eso para ellos es muy importante. Y tal como se ha puesto la situación, pues la verdad es que en la primera atacada, así como lo he puesto en el artículo de hoy en Boron.com, en Boron Moto, así como Suzuki ha sido todo mala suerte, o sea, está claro que Rins se lesionó, que ojalá pueda salir en carrera este fin de semana. Ya veremos, no lo van a operar, es una lesión que parece ser que se ha roto, tiene una rotura de hueso, pero parece ser que es parcial, con lo cual se ha quedado en el sitio y a ver si con reposo tiene una recuperación. Son cinco días, Miguel, son cinco días. A ver qué es lo que pasa para este fin de semana, complicado. Supongo yo que Suzuki sí que llevará a Silvan Gintoli, el piloto de pruebas, para que salga en caso de que Rins no pueda, y por lo menos cogera, aunque sea un punto dos, que para el campeonato de marcas siempre le va a dar. Y claro, ya sales con un piloto solo, con Joan Mir, y si luego tienes la mala suerte de que Joan Mir, pues tiene una caída, y Suzuki se lleva un cero, ¿vale? Está claro que Onda se ha llevado más, porque sí que terminaron dos pilotos, terminó Nakagami y terminó Alex Márquez. Pero claro, de tener a un piloto que podía ganar la carrera perfectamente, como era Mark Márquez, de tener un piloto que sabemos que puede luchar por los cinco primeros sin ningún tipo de problema, como Oscar Craslow, a no tenerlos. O sea, ya de entrada en el warm-up se lesionó Craslow, que por cierto, escafó desde la muñeca izquierda. Sí, eso es complicado. Como esta operación bonita. Como esa, como esa. ¿Vale? Como esta operación bonita. Mira qué puñetera esa lesión, ¿eh? Es muy jodido. No se recupera nunca. Es un hueso pequeñito al que no le llega sangre, con lo cual nunca se recupera. Exacto. O operan, te ponen una aguja para sujetártelo en el sitio y tal, pues es un coñazo. Le van a operar este martes, con lo cual es posible que el viernes esté intentando rodar con la moto, pero lo va a tener complicado. O Craslow lo va a tener bastante complicado. Claro, ¿cuál es el problema? Que Marquez se cae, Marquez ya lo habéis visto, una desgracia, se ha jodido bastante el hombro, bastante más de lo que parece, porque no es una cuestión del hueso solamente. Yo a mí lo que más me preocupa es que ha tenido una ruptura parcial de nervio, y eso puede ser bastante más. Eso se tiene que regenerar, ¿eh? Eso no, por sí mismo. Ahí no se puede operar. Exacto. Eso lo único que voy a hacer es juntarlo, lo atan... Y a ver si se pega. Y a ver si se pega. Y ya está, no tiene más. Entonces, resulta un poco bastante complicado. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que yo lo que veo... Claro, Nakagami tiene la moto del año pasado, 2019. Nakagami, desde que está en MotoGP, siempre lleva la moto de la temporada anterior. La moto más económica. Y Honda no quiere entregar más que tres motos oficiales todos los años. Con lo cual, una va para Carlos Lowe y las otras dos para el equipo. Nakagami va con la moto del 2019, no hizo mala carrera, ¿vale? Yo me esperaba que hiciera más, porque es la misma moto que ya llevaba en el año pasado, con lo cual debería de tener bastante más información. La cuestión está en que Nakagami hizo un top ten justo, hizo un décimo, vale, de acuerdo. Y Alex Márquez, yo personalmente, para ser su primera carrera, lo considero que hizo lo correcto, que lo correcto es aprender. Es robar todo lo que puedas, intenta efectivamente. Más que puntos, es aprender qué es lo que es la RCV, que todos he sabido que es la moto más complicada de llevar en MotoGP, y es la moto que ha destrozado a pilotos, sobre todo recién llegados de Moto2. Pero dicho lo cual, claro, el problema ahora viene... Tú ahora con Ducati sí que tienes a Miquel Epirro, tienes a... no sé, en Suzuki tienes a Jintoli, como has dicho. En Yamaha, pues puedes tener a Jorge Lorenzo. Deberían, deberían de contar con él. Sí. Pero claro, es que en Honda no tienes a nadie que te pueda hacer un resultado digno. Y eso, para el equipo más grande del mundo, me parece... No un fallo de estrategia, por eso está muy pensado, está muy hablado, está muy discutido. Ahí no estamos hablando de un equipo de aficionados, estamos hablando de equipos que se juegan muchos millones de dólares en la temporada y que seguro que no hay nada improvisado. Pero esa Márquez Dependencia ha supuesto que una moto que solo la puede conducir Mar Márquez de una manera eficaz, o hacer lo que hizo el domingo, que fue de locos, lo que hizo fue de locos completamente, pero tan de locos que a lo mejor tendrían que haberlo parado. Bueno, vale, ahora luego... Yo ahí tengo mis dudas sobre que he llegado a la tercera, cuarta posición... Bueno, porque ahí los neumáticos los llevaría absolutamente fundidos y además con la característica que tiene estos Michelin de que no avisan, porque sabes que en cualquier moto es... Y más en Jerez con las temperaturas de ayer, que viste que las caídas fueron trallazos todas. No hubo ni una caída que fuera por deslizamiento... Bueno, miento, la salvada que hizo que vaya tela también. Sí, bueno, a ver, eso lo hablamos luego. Son muchas cosas las que he comentado, pero bueno, a ver lo que me refiero, la Márquez Dependencia, igual que en su momento hubo la Valentino Dependencia en Yamaha, que no existía nadie más que Valentino. Claro, si falla Valentino en aquel momento o falla Márquez, no tienes nada. No tienes un segundo piloto capaz de hacer entre los cinco primeros, por ejemplo. Claro, vamos a ver, por eso ficha Alberto Pucha a Paul Espargaró, ¿vale? O sea, lo que en Onda se han dado cuenta claramente es que tienes que fichar un piloto que pilote, valga la redundancia redundante, que pilote de la misma forma que piloto a Mal Márquez. ¿Vale? Que pilota en plan rodeo, en plan la empujo, la llevo, la tiro, la curro y la retuerzo. ¿Vale? Pues hace falta un piloto así. En Onda aprendieron clarísimamente que coger un piloto fino de la escuela de las cuatro cilindros en línea, como puede ser Jorge Lorenzo, fuera una absoluta cosa. O Dani Pedrosa. Bueno, a ver, Dani Pedrosa digamos que estuvo antes que Márquez. Es que no le valía la moto de Pedrosa. No me vale tanto como ejemplo, pero sí, pero sí, ¿vale? Necesitas un piloto que sepa retorcer la moto. Crash Low más o menos lo hace, ¿sabes? Aprovechando supongo yo que sus experiencias en Superbike y en Super Sport, con motos de calle flexibles. Pero la cuestión está en que Onda descubrió con Jorge Lorenzo que no pueden meter a un piloto fino. Porque tienen que hacer dos motos distintas. Tienen que hacer dos motos totalmente distintas. Dos líneas de desarrollo completamente diferentes. Y eso ni siquiera Onda llega a eso. O no ha querido llegar, porque poder seguro que puede. Yo creo que no ha querido llegar, pero bueno, es una opinión. Sí, sí, ahí estamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que por eso fichan a Paul Espargaró. Para que sea otro piloto de los que retuerce la moto. De los que se ve claramente con la KTM como se pega de una forma, no voy a decir igual, voy a decir de una forma similar a la de Paul Espargaró. O sea, perdón, a la de Max Barca. Que es el mismo motivo por el que ficharon a Iker Lecuna. O sea, se miran datos. Yo me entero de ver de... Voy a coger la telemetría de este piloto y la voy a leer. O me la han chivado o lo que sea. Y veo que conducen de una forma similar. Que abren más o menos en el mismo sitio. Que frenan más o menos en el mismo sitio. Y que levantan la moto más o menos de la misma forma. Entonces, es por lo que fichan. Claro, el problema está en que tienen marcas de dependencia. ¿Cuál es el problema grave que yo veo? Es que, a ver, ya cogen a Paul Espargaró. O sea, ya está claro que el año que viene coge con ellos. Y, joder, al primero que quitan es a Caracarlo. Vamos a ver. No tienes resultados esta temporada. Es que no... No, no, pues refiero para el año que viene. Y al año que viene igual. Vuelves a tener dos pilotos. Vuelves a tener a Márquez. Y vuelves a tener un piloto que se supone que va a hacer resultados. Y que nada te garantiza que Paul Espargaró vaya a hacer resultados en la primera parte de la temporada. Hombre, yo lo veo peor. Nada garantiza que Marc Márquez se recupere de las lesiones que va teniendo. ¿Vale? Porque Marc Márquez es una bestia. Es que, a ver, Marc Márquez es una maravillosa bestia del motociclismo. Ya lo hemos hablado varias veces. Él corre en motocross. Él corre en supermotard. Él corre en dirt track. Es capaz de correr en el campeonato catalán de motocross y hacer buenos resultados. Es capaz de enfrentarse en dirt track contra los mejores pilotos americanos. Y ganarles. Y ganarles. Es capaz de ir al rancho de Valentino Rossi. Ponerse a rodar en la pista. Y ganarle a Valentino Rossi. Y que ya no te invito más porque eres un cabrón y me ganas. Con lo cual te vas a tu casa. Entonces, vamos a ver. Es una máquina de moto. Y es un tío que lo que le gusta es entrenar en moto. Así que como otros pilotos. Como Calclaro, por ejemplo, de lo que estamos hablando. Él no monta en moto. Él dice que toca la bicicleta. Y se va con la bicicleta. Hay muchos. Ni Cratchlow, tampoco. Cratchlow es el que estaba poniendo de ejemplo. Él prefiere la bicicleta antes que montarse en moto. Sin embargo, Márquez, su forma de entrenar es en moto. Claro. ¿Eso hace que esté un paso por encima? Posiblemente sí. Aunque su hermano Alex también hace lo mismo y no hace lo mismo. Pero bueno. Demole tiempo porque a Alex Márquez es una obsesión que tengo. Buen piloto es. Exactamente. Yo al principio cuando ganó en 125, yo tuve unos comentarios, además te acordarás, en el blog. Esa moto andaba mucho. Pero la cuestión está en que el año pasado, pongámoslo de la forma que quiera, Alex Márquez ya tiene dos títulos de campeón del mundo y un título te lo puedes llevar porque ese año se han alineado los astros y has tenido una buena moto o tu moto resulta que funcionaba bien en agua y ha estado lloviendo todo el año. Como quieras. O sea, ha lesionado los dos pilotos más importantes del campeonato. Me da igual cómo lo pongas. El piloto que tiene un campeonato, bien, pero un piloto cuando tiene dos campeonatos de dos mundos, a ese ya hay que ponerlo en otro apartado. Y Alex Márquez lo cumple, con lo cual yo con Alex no me meto. A lo que iba era que el año que viene se van a encontrar en Onda más o menos con el mismo problema. O sea, tenían que haber mantenido a Krakashlow y haber tenido tres pilotazos, o sea, Márquez, Paul Spargaro, Krakashlow, ¿sabes? Para hacer resultados. Y hincharse a sumar puntos. Efectivamente. Y a Alex Márquez dejarlo en un lado que fuera aprendiendo. Claro, ¿cuál es el problema? Que Tayaki Nakagami lleva detrás a Idemitsu, que es la Repsol japonesa. No es tanto, pero casi, casi, ¿vale? Es una empresa muy potente donde traen mucho cacao. Con lo cual, y además es japonés y los japoneses, con toda la razón del mundo, les hace ilusión que haya un piloto japonés corriendo. Con lo cual, se queda Nakagami y el que sale fuera es Krakashlow. Bueno, pues bien. Y luego encima, hablando del campeonato de marcas de este año, vamos a olvidarnos un poco del año que viene, volviendo otra vez a este año, tenemos que, para este fin de semana, está claro que Márquez no va a salir. Y está claro que Krakashlow va a tener muchos problemas, con lo cual, los que posiblemente solamente den puntos, va a ser Nakagami otra vez y otra vez Alex Márquez. Y teniendo dos pilotos tocados, uno tocado y el otro que no va a correr, Honda no va a llevar a su piloto, a Stefan Braudel. ¿Ves? Ese chaval que fue campeón del mundo de Moto2 y fue subcampeón del mundo detrás de Márquez, precisamente, luchando por el tipo. Merece mejor suerte ese chaval que estar de piloto probador. Sí, o que haber corrido con la Aprilia. Sí, pero bueno, a lo que yo me refiero es que, encima, no lo sacan este fin de semana que viene. No, Honda no lo ha hecho nunca, eso. Sí, alguna vez. Sí que lo hizo el año pasado. Sí, el año pasado sí que sustituyó a Jorge Lorenzo y eso. Pero a lo que yo me refiero es que, de repente, se han quitado de en medio el... Krakashlow no va a estar en toda la temporada, prácticamente. De no ser que diga, voy a hacer algún resultado y tal y que cual. Krakashlow es mayor también. Y el feo que se le ha hecho a Krakashlow yo creo que es demasiado grande. No, yo creo que ahora hubiera tenido la oportunidad, por ejemplo. Pero bueno, bien, eso es otro tema. Y créetelo que una jubilación de oro en Aprilia sería una cosa que me encantaría. Sí, a mí también. Sería una cosa que me encantaría porque Krakashlow tiene mucho... Es un... A mí Krakashlow, salvando absolutamente las diferencias, a mí me recuerda un tanto a Colin Edwards. Solo que Colin Edwards era un bocazas encantador y este Krakashlow es un bocazas que de vez en cuando no cae bien lo que suelta. Entre Eddie Lawson y Colin Edwards estaría... Bueno, Eddie Lawson es que era demasiado... Sí, bueno, pero Eddie Lawson más. Es que era... Tú y yo lo quisimos mucho, pero era... Era bastante impresentable. La cuestión está en que Krakashlow yo creo que el año que viene a hacer mínimo una temporada con Aprilia la verdad es que sería fantástico. ¿Qué edad tiene Krakashlow a todo esto? Krakashlow es mayor, ¿eh? Sí, pero da igual. Él quiere continuar. El año que viene está tocando claramente en la puerta de Aprilia y en la puerta de Ducati. En Ducati lo tiene bastante más difícil. En Ducati ya lo conocen. Pues sí, por eso te digo que lo tienen difícil. Porque él fichó dos años por el equipo oficial y hizo un Jorge Lorenzo y cuando se terminó la temporada dijo que no continuaba. Sí, sí. Entonces fue de los poquísimos casos que he visto yo de pilotos rescindir contrato para no correr más con una marca, ¿vale? Como pasó el año pasado con Zarco, por ejemplo. Esas son cosas bastante difíciles de ver y uno de los primeros que se le vio fue a Krakashlow, que no se hacía con la Ducati y prefirió coger. Y habló con Onda. Onda le dijo que sí, que nosotros vamos a una moto y dijo, pues señores, me voy a un equipo privado antes que continuar con una Ducati oficial con la que no estoy en sintonía. Fue la época de la GP14, la última moto antes de llegar a Gigi Daligna. Y entonces fue una moto bastante complicada y fue la moto de transición. La moto que llegó Gigi Daligna se encontró con esa moto, él dijo que la iba a rehacer de entera, que iba a hacer una moto totalmente nueva y que necesitaba hacerlo todo. Según para él, necesitaba hacerlo absolutamente todo nuevo, empezando por el motor. Y eso llevaba meses. Y entonces, claro, pues Daligna hizo la 14.1 con el motor cambiado. Ah, sí, sí, es verdad que se hicieron ahí combinaciones. Repartos de pesos distintos y tal, pero claro, esa moto ya no daba más, es un poco lo que pasaba con la PIN. Sí, él llevaba el motor grande, el largo. Pues un poco lo que pasaba con la PIN. La PIN hasta el año pasado era un motor muy derivado de lo aprendido en Superbikes, con motor de NV cerrada y tal. Y era una concepción de moto que estaba bien, pero para los neumáticos que existen hoy en día no funcionaba. Entonces, han tenido que hacer un motor enteramente nuevo, con la V más abierta, a 90 grados, como tienen todas las otras marcas que llevan motor en V. Y con una posición de los cimineros similar a la de Honda, Ducati y KTM. Y claro, de repente la moto ya empezó a donar. La lástima está en que la Aprilia está dando problemas de juventud, está dando problemas de fiabilidad. El miércoles tiró un poco de aceite, que fue por lo que se cayó Alex Market y Petrucci. Y al final, pues, tuvieron que recortarle potencia. Entonces, Alex, este fin de semana, de repente se ha encontrado otra vez con la calabaza. Y le ha tocado ir con la moto bastante más lenta de lo que la moto puede dar. Y en una de las tan malas, pues, se cogió ese calco. ¿Y qué opinas tú de Mark? Yo soy de la opinión que cuando estaba remontando y llegó a determinadas posiciones, dada el calor que hacía, bueno, la calor, porque la calor es superior a el calor, ¿vale? La calor. Exacto, si le quitas la R, ya lo destine perfectamente. La calor. La calor, con la calor, ¿qué hacía? Con unos neumáticos Michelin que había muy poquitas diferencias entre duros, blandos y tal. Aunque no tanto en los traseros como en los delanteros. Pero bueno, el caso es que ya ha llegado a esas posiciones, hay dos corrientes. Una que debería, que lo que se hizo estuvo bien. Es decir, oye, si puedes ganar, gana. Y si puedes hacer segundo al segundo, porque estamos hablando de carreras. Pero por otra parte, en un campeonato en el que cada resultado va a contar, ostras, llegar a una tercera, cuarta posición, dada las circunstancias, no me hubiera parecido nada descabellado. Mira, tengo una maravillosa Harley por aquí. Sonando, qué maravilla. Plop, 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 plop. Entonces yo lo que pienso es que ahí habría que haber dicho, oye, aguántate ahí, stay in y sumar puntos. Porque es que partió de la última posición prácticamente cuando se salió. Décimo séptimo, sí. Sí, sí, bueno. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que deberían de haberlo parado. Vamos a ver, yo lo que opino es que yo considero que hizo lo correcto, ¿vale? Primera, porque una cosa es que el piloto que llevara adelante estuviera, o sea, vamos a ver, estaría totalmente en contra si hubiera adelantado a Viñales y estuviera tirando como un histérico e intentando pillar a un piloto que está a cuatro segundos, ¿vale? A falta de cinco vueltas. Eso, ahí hubiera dicho, Márquez ha hecho una carrera de puta madre hasta la última vuelta que se llama Márquez. Pero yo personalmente, ten en cuenta que atrapa a un grupo que era un grupo de seis pilotos, ¿vale? Los atrapa y ya lo viste como los fue superando, que qué macho. Ver que en tres curvas, tres curvas se funda dos pilotos, en tres curvas se funda dos pilotos. Entre los seis primeros, pilotos entre los seis primeros. Claro, porque Mariluz estaba viendo las carreras conmigo. Y yo ya lo que le dije, le dije, vamos a ver, ahora cuando pase el grupito de Petrucci, que es de Cuona y tienda a coger al grupo, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Porque ese grupo que estaba delante ya era un grupo peleón. Pero claro, cuando llega, se pasa por el arco del triunfo a los dos primeros del último grupo, de la cola del grupo, en tres curvas, en tres curvas, tres curvas. Cuando se pega, es que el único tío que le puso un poco de esfuerzo fue Miller, que lo volvió a adelantar para luego ser rebasado de nuevo. Es que fue el único tío que le puso... Además le dio rabia. Le jodió. Dice, hostia, pero tú qué haces, pero si tú te has caído. No te has salido. Todos los demás fueron... O sea, les pasó una pisaradora por encima. Era un tío que... A ver, vamos a ver. Es que hay que pensar un poco que era un tío que estaba rodando ocho décimas más rápido que el resto. Sí, sí. O sea, era una barbaridad. O sea, es que era... Además, lo comentaron en la televisión mientras que yo se lo comentaba. Es que era como cuando te metes en un videojuego y tú siempre vas más deprisa. Sí, sí, es verdad. Y siempre los vas pillando, los vas pillando, los vas pillando. Y los vas adelantando a todos. Pues era eso. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Como ese grupo era un grupo tan compacto. Coño, adelantas a uno y tienes otro delante. Y adelantas a ese y tienes otro delante. Y adelantas a ese y tienes otro delante. Entonces, ¿qué ocurre? La situación natural ya era, ya que estoy haciendo el esfuerzo, continúo con el esfuerzo. Y es ya encontrarme pista vacía. Es lo que yo te digo. O sea, yo personalmente... Sí, pero faltando cuatro vueltas... A ver, yo... A ver, vamos a ver. A ver, yo considero que con el ritmo que llevaba, él hubiera adelantado a Maverick Viñales, que fue el segundo que le puso un poco de esfuerzo, que fue el único que le luchó junto con Miller, le luchó esa remontada. Si se hubiera puesto por delante de Viñales y le hubiera sacado simplemente medio segundo, que en Pizarra lo hubieran marcado medio segundo, tengo muy claro que inmediatamente Alberto Puig le hubiera marcado un P2, ok. Segunda posición, una posición de puta madre, porque le hubiera comido el coco a todos. O sea, si Márquez termina segundo en la carrera, sí, hubiera ganado Cuartararo, pero los titulares hubieran sido remontada espectacular de Márquez, ¿sabes? O sea, batiendo el récord y aplastando a todos. Vale, pero Matizo, Matizo, si eso hubiera sido antes de faltar cuatro vueltas para el final, teniendo unas dudas muy, muy, muy serias de la duración de los neumáticos. Vamos a ver, le estaba metiendo rueda a Viñales. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que se quedara atrás? Es que como si hubiera cortado ahí y se hubiera conformado con el tercer puesto. Es que detrás tenía Miller. Y detrás ya lo viste, ya lo viste que luego estaba el escondido, como siempre, el jodido del Dovicioso ahí esperando a morder. Sí, qué cabrón, ¿eh? Qué pesado, tío. Como nuestro amigo Andrés, es un pesado, tío. Pues eso, Andrea, Andrés, pesado, Dovicioso, Andrés el pesado. Vale, mira, yo lo que hubiera visto bien hubiera sido que... Seguro que nos escucha o nos ve. Sí, sí, seguro. Pero no sirve nada, jodido, sirve. Es verdad, es verdad. Que se te vea. Vamos a ver, lo que hubiera visto bien es que hubiera pasado a Viñales, pero que no hubiera seguido con ese ritmo o hubiera aguantado a rueda de Viñales, pero no ocho décimas por encima del resto. Es decir, sabes que al primero no lo vas a coger y tienes cuatro vueltas por delante. Sí. Vale, busca un momento más propicio, pero no sigas el ritmo de adelantamientos. Claro, eso se lo estamos pidiendo a Mar Márquez. A ver... No se lo estamos pidiendo a Jorge Lorenzo o a Dovicioso. Vamos a ver, salva el... Tú y yo... Más cerebrales, ¿no? Que corriendo en motocross éramos bastante cacahueros, pero cuando estábamos por asfalto éramos otra historia. ¿Vale? Cuando alcanzabas a un grupo de maletos, ¿tú qué hacías? ¿Te quedabas detrás del grupo de maletos y los ibas adelantando poquito a poco? O te los quitabas de medio como si fueran chicanes de dos ruedas y tú continuabas para que digan, habíamos matado. No lo digamos. Calla, calla. Bueno, ha prescrito. Ha prescrito, ¿sabes? Eso es de la época de Pérez Navarro, de antes del primer Pérez Navarro. Con lo cual, eso ya ha prescrito. Ha prescrito de sobra. A algunos todavía les duele, ¿sabes? Lo tienen clavado ahí, ¿sabes? De ver mierda de motos contidos grandes y gordos subidos humillándoles, pero eso es otra historia. Sí, a lo que yo me refiero... Aquellos que decían, no, es que tengo que decir lo que decían. Mira, yo voy por aquí y no os espero, ya llegaréis. Sí, 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 adelante. Bueno, continuemos. El resto ya... No sé, yo lo que hubiera hecho es decir... Voy a contar esa, voy a contar esa. Porque es que eso fue un día que quedé con dos amigos. Y yo entonces tenía la Suzuki Big, ya ves tú, pero de esto estoy hablando de hace 10 años. No estoy hablando de hace 30 cuando salió la Suzuki Big. Y nada, quedé con un amiguete del trabajo y tal, que íbamos a quedar con su hermano, con otro amigo y tal. Al final la cosa se desmontó y solamente estábamos él y yo. Me dice, macho, han fallado todos. Dice, pero mira, yo sé que sale un grupillo aquí. Dice, ¿quieres que nos juntemos con ellos? Dice, vamos a juntarnos con ellos. Llegamos ahí en el bar y se me arrimó uno. Tú eres el que tiene esa moto vieja. Mira, ahora cuando vengas con nosotros, tranquilo. Tú no te preocupes, que nosotros en todos los cruces nos paramos, regrupamos el grupo y luego continuamos. Así que tú no te preocupes, no corras mucho, que nosotros te esperamos. Vale, vale, vale. Llegamos a la primera zona de curvas. Mi compañero, mi amiguete. Delante, yo detrás, él con uno vuestro en 650, yo detrás con la VIG, nos los merendamos a todos y cuando llegamos al primer cruce, este se me puso al lado y me dice, veo que no hace falta que te esperemos en los cruces. Digo, no. Pues vale, vale, ya puedes continuar. A ver si apretáis más que tampoco quiero esperar yo. Sí, sí. Luego no se quisieron volver por dos aguas, no más quita. Se volvieron por autovía. O sea que nada, me volvieron. Es que maravilla. Es lo que es. Sí. Bueno, no sé. ¿Dónde estábamos? En vez de ocho décimas, de rodar ocho décimas más rápido, que le hubieran dicho un slow, que le hubieran hecho, que le hubieran parado en algún momento como diciéndole cuidado que esos neumáticos... No sé, cuando hubiera adelantado Viñales, inmediatamente hubiera sido un P2, ok. Pero, a ver, primero que estaba en fuego. Y estando en fire, tú sabes que no ves otra cosa más que adelantar, adelantar, adelantar. Vamos a ver, estamos hablando de pilotos profesionales que tienen la cabeza bastante más centrada que el control, que estábamos de cerebro. Claro. Nosotros lo estamos analizando desde un sofá. Vamos a ver. Exacto. Tampoco... Entonces, a lo que yo me refiero es que no puedes coger a un... O sea, primero, no te puedes meter en un enjambre de cinco o seis motos y adelantar a todos menos a uno. Porque me quedan cinco vueltas igual... No. O sea, tú adelantas a todo el enjambre. Y luego, hubiera pegado un tirón, se hubiera puesto a un segundo de Viñales, se hubiera podido. Se hubiera podido. Se hubiera puesto a un segundo de Viñales. Y ahí, sencillamente, un P2, ok. Entonces, sí, Cuartararo se queda a cuatro segundos de Mar Márquez, pero el que hubiera ganado la carrera hubiera sido Mar Márquez. Sí, en números hubiera ganado Cuartararo, pero Mar Márquez le hubiera dicho, has ganado porque yo me he salido. Si no, por los cojones. Pero claro, para hacer eso, ¿sabes? Tienes que ser Mar Márquez. Y Mar Márquez pudo hacerlo, solo que la primera salvada, impresionante, que es una salvada de libro, de dirt track, de empujar la rueda delantera, como contaba De Nino ayer, como contaba De Nino ayer. Además, con el manillar girado del todo y con la rueda. Pero al interior de la curva, no al exterior de la curva. Cuando se te escurre, el manillar se te cierta hacia el interior de la curva. Entonces, tú lo que haces, lo que hacen, seamos realistas, lo que hacen estos extraterrestres, estos deportistas de élite, ¿vale? Es, y no todos, es dar más gas. ¿Vale? Y mantenerla cerrada a la dirección. Que nos hace así, ¿no ves? Hacemos, como comentaba yo con Maracolo, hacemos bruf, nos hace por aquí abajo, bruf, y cortamos gas. Pues no, ahí lo que hay que hacer es dar más gas todavía. Y empujas la rueda, la empujas, o sea, literalmente, la empujan, 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 hasta que buscan que agarre otra vez y continuar. Que eso es lo que hizo Mar Márquez. O sea, Mar Márquez estaba totalmente con el manillar girado al revés y seguía dando gas para que la rueda delantera tú cogiera agarre. Y eso, vamos, a ver, eso lo hacen maestros. Eso lo vimos nosotros en 500, ¿te acuerdas, eh? Ahí en el Super 7 de Rampa Pegaso, verlos como entraban ahí metiendo la rueda delantera de lado. Y con esto, por ejemplo, que decía que había curvas que trazaba frenando con los dos frenos y dando gas al mismo tiempo. Y dando gas. Y sobre todo tirando con el delantero con ganas para obligarle a rebotar, para meterse como si fuera esquiando en vez de como guiando la dirección, ¿sabes? Eso... Y Márquez domina ese estilo. ¿Qué ocurre? Ese estilo con neumáticos muy calientes, con neumáticos que se estaban degradando, ahí Márquez, por eso era el león en la sabana. Es que era un zorro metido en un gallinero. O sea, eran todos carne de ser pasados por la piedra. O sea, ahí Márquez tenía la gran ventaja. Falta de agarre, a falta de cuatro vueltas, ahí él se los iba a comer a todos. Y al que le faltaba por comer fue Viñales y se cayó intentando comerse el último. Pero es que tampoco podía cortar, porque es que era a lo que yo me refiero. Si él corta, se hubiera quedado metido dentro de un grupo de seis pilotos. No, si yo no digo cortar, yo digo dejar de rodar a ocho décimas más rápido. Ya, eso hubiera sido cortar. Dejar de rodar a ocho décimas más rápido era adelantar a Viñales y meterle un segundo. O segundo y pico. Y a partir de ahí ya cortas y dices, al otro ya no lo voy a poder pillar. Estamos a la guardia. Entonces, a dosificar, dosificar, dosificar. En tal caso, acuérdate que como pasaba también con las 500, ¿vale? Y eso, por ejemplo, ¿te acuerdas que le pasó...? Voy a poner un ejemplo a Kevin Swann en una carrera. O sea, vamos a ver, el problema de las 500 es que tenías que llevarlas como lo estoy diciendo. O sea, las tenías que llevar de lado, en las curvas. Para buscar agarre y para buscar la zona buena del motor. O sea, no tenerlo muerto, sino que lo llevaban arriba para tener mucha potencia y tenerlas así. Tenían que ir empujando la rueda. Tenían que ir salvando derrapadas de detrás. Derrapadas de delante. Y las llevaban así. ¿Qué ocurre? Hubo una carrera que Kevin Swann lo dijo. Pues dice, me he ido a la Alalandia, o sea, mi cabeza se ha ido a la Alalandia, que es, como nosotros decimos, estar en la parra, ¿vale? Dice, su cabeza se... Como cuando hay ruedas por la autovía detrás de una custom, que dice, Dios mío, macho, ¿qué es una forma de malgastar gasolina? Pues eso. ¿Vale? Se aburró. O sea, de repente su mente se relajó y cuando se relajó, ¡buff! No supo hacer y al suelo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? La pérdida de concentración. Claro. No, no, no. No es pérdida de concentración. Es pérdida de hacer lo que tienes que hacer. Ya. ¿Vale? Nosotros estamos acostumbrados, a los que somos de asfalto, a rodar en asfalto y te puedes relajar tranquilamente porque tu situación natural es no derrapar. Con lo cual, en asfalto te puedes relajar y rodar despacio y tal. Pero los que han rodado en campo lo saben perfectamente. ¿Vale? Que cuando... Y, por ejemplo, en barro. Tú coges barro, coges una situación en la que no tienes nada de agarre, por ejemplo, barro, y no puedes relajarte en ningún segundo. Tienes que estar atento a lo que te va a hacer de delante, a lo que te va a hacer de detrás y tal. O sea, como te relajes un segundo, estás en el suelo. Pues esto es lo que ha pasado. O sea, lo que ha pasado no. Lo que podía haber pasado si Márquez hubiera... Ya, pero es ciencia ficción. Márquez tenía que tirar. Tenía que tirar, tenía que adelantar a Viñales, hubiera bajado el ritmo a dos décimas, ¿sabes? Y ya está. O sea, pero yo personalmente hizo lo correcto. Y el que no esté de acuerdo, como tú... Como yo. Te subes en la RC y haces lo que hizo. Venga, va, que me la dejen, que me la dejen. Venga, venga, vamos a ver. Que nos dejen dar una vuelta. No iba a engrasar bujías porque... Bueno, yo era capaz de engrasar bujías incluso con la cuatro tiempos. Pero bueno, bien. El caso es que... Oye, que... Que bien. El tema de Fabio y tal, pues hombre, ya lo avisó. Es un tío más sobrio pilotando. Oye, no sé, te puede gustar más o menos porque es muy frío pilotando. Pero, ostras, hizo toda una demostración, ¿eh? Sí, a ver, vamos a ver. Ya lo marcó en entrenamientos. Maverick también podría haber estado muy delante. Pero ahí, mira, una de las cosas que dijo Checa, que tenía toda la razón. Que dice, cuando toda una parrilla monta un neumático y tú montas otro, el equivocado eres tú. Sí, estamos totalmente de acuerdo. O sea, otra de las cosas que comenté. Que no se ha llegado a comprender muy bien esas decisiones. No sé, no, no, no. A ver... Al final la decisión es del piloto, ¿eh? Sí, sí, ahí estamos de acuerdo. Y yo creo que fue una decisión de las típicas que te arrepientes en parrilla y que luego ya no puedes solucionar porque ya no puedes. Claro, es que el ritmo de carrera es muy diferente. Es muy intenso durante menos tiempo que en unos entrenamientos y tal. Es muy diferente. Tú en unos entrenamientos puedes hacer tres, cuatro vueltas a tope, pero luego el resto dicen simulacro de carrera, pero no tiene nada que ver con una carrera. Es muy diferente. No tienes a uno chichándote por detrás, no tienes uno que tienes que cogerlo porque si no te va a tapar demasiado tiempo, no tienes que... No llevas el depósito lleno. Por ejemplo, por ejemplo. Entonces no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, el caso es que hizo una buena carrera, oye. Sí, sí, sí. No, además él se dio cuenta... En la quinta, sexta vuelta se dio cuenta. Sí, sí, le perdió rendimiento, pero enseguida, ¿eh? Y empezó a pilotar bien. Sí, pero cambió el chip, se acostumbró a ello, se adaptó a ello y la verdad es que hizo una adaptación fantástica a una situación bastante complicada que además se llevó un buen puñado de puntos por detener un segundo. Muy útiles. Las circunstancias en las que estaba Maverick, al final acabó haciendo una carrera muy brillante. Pero sí que es cierto que así como Valentino Rossi, que estaba totalmente perdido en el espacio, vuelve a estar otra vez con su neura de que la moto detrás no la agarra, que Valentino se hubiera arriesgado a montar el neumático grande hubiera sido totalmente aceptable, o sea, totalmente entendible. Claro, porque tenía que intentar algo. Claro. Claro, cuando a ti nada te funciona, lo mejor que puedes hacer es probar una cosa muy rara y o te funciona o no te funciona, pero peor, a peor siempre puedes ir. De todas formas, creo que esta temporada de Valentino ya va a ser la temporada en la que se le va a ver de verdad las costuras. A mí me da la sensación, me da la sensación porque yo, hombre, lo vi poco, vi poco la retransmisión de Dazón, pero ves un piloto que ya no tiene frescura pilotando. ¿Tú te acuerdas aquel Valentino que pilotaba cogiendo el manillar con tres dedos? Nada más. A ver. Que bailaba con la moto. Ahí se le nota cogido fuerte a los manillares y se le nota un tío de 40 años, joder. Con otro estilo de conducción totalmente distinto. Yo ayer vi a Valentino Rossi en Mad Market. Ese saber que eres el puto amo y que os voy a pasar a todos por encima. Acuérdate de aquella carrera de MotoGP que remontó una situación en la que Alex Barros iba a ganar con la onda y de repente Valentino se sacó casi un segundo en una vuelta. Sí, sí. Pero casi un segundo. Hacía esas cosas. Ya decías, ya está. Gana Barros a falta de dos vueltas. Estaba un segundo y pico y dices, ya está. Gana Barros. O sea, no le recuperas a Barros un segundo y algo. Además, recuerdo el comentario. Dicen, pero ¿de dónde ha sacado ese tiempo? Si ese tiempo no se ha visto en todo el fin de semana. Ni por aproximación. Y en carrera. A final de carrera. En las peores condiciones posibles. Pero eran superclases. Valentino en su momento era un tipo... Que qué mala suerte los que han coincidido con su carrera deportiva con él. Como fue Sete, por ejemplo. Yo creo que hubiera sido capaz de ganar un título. En algún momento sí que lo he visto capaz. Hizo carreras muy meritorias. No tenía otro rival así de tú a tú en muchas carreras de alguna temporada. Pero te lo vengo a decir porque es que era inabordable. Es que era imposible. Es igual que marca. Igualdad de condiciones. Pon tú a un piloto lado a lado con Marc Márquez hoy por hoy. Y es que... No, no. Es que ninguno querría. Anda ya, chalao. Si es que no se puede. O haces algo distinto. Completamente, exacto. Haces un cuartararo o no puede ser. Y mira, cuartararo por suerte ha despertado a Máveres Linales y en menor medida a Morbidelli. Y ha dejado en enaguas a... Las Yamaha siempre han ido bien en Jerez. Es un circuito más propicio. No tiene una recta estratosféricamente larga. Y necesitas tracción. Son curvas que necesitan mucha tracción. Ojo, no todas las Yamaha en todas las temporadas han sido... Han tenido como característica mejor su tracción. Pero bueno, en este caso sí que parece que han encontrado ese punto y desde luego la moto ha sido súper eficaz porque toda la Yamaha, menos una, ha rodado rápidas. Entonces, oye... Luego podemos, a ver, pasar si quieres a lo de Suzuki. A ver... Suzuki ha hecho un buen fin de semana dentro de lo que cabe. Pero no han tenido suerte. Pero no han tenido buenas. Y luego Ducati. A ver, luego Ducati también se ha mostrado muy peleona. Además, muy importante. Así como Jerez siempre ha sido un circuito muy Yamaha, que excepto lo que tú dices, el año que aligeraron demasiado el cigüeñal y la moto era inconducible, las Yamaha siempre han ido, porque es lo que tú comentas. Tiene dos rectas. Y tiene la recta de detrás, que es más rápida que en la de meta. Corren más que en la de meta. Entonces, eso. Para Ducati, sin embargo, Jerez nunca ha sido un buen circuito. Y se hablaba mucho de decir, hostias, es que dos carreras en Jerez para Ducati iba a ser una putada. Pues bueno, a ver, salvaron el fin de semana con nota. Está claro que faltaba Calcrosslow y está claro que se cayó Omar Márquez y está claro que faltaba... Que no se hubieran caído. Quiero decir que ellos no se cayeron. Vale, exactamente. O sea, vamos a ver. Está claro que faltaban tres pilotazos, Rins, Márquez y Kraslow para estar ahí en la pomada. Pero también hay que reconocer que Danilo Petrucci, en la caída de los entrenamientos del miércoles por culpa del aceite de la prioridad del espargaro, se ve que se hizo daño en el cuello. Y claro, una cosa es que te piques un golpe en la cabeza y te dolas en la cabeza. Y otra cosa es que te jodas el cuello que ya no... Parece que tenía hasta problemas de equilibrio y todo esto. O sea, que se hablaba de algún pinzamiento cervical, algo extraño había ahí. No hubiera estado en condiciones. Entonces, si nos fijamos, también hay que contar que este año hay cuatro... Ducatis oficiales. Ducatis GP20 en parrilla. O sea, las cuatro motos son iguales. Las cuatro motos que estuvieron delante, las cuatro son iguales. Y luego hay dos del año pasado, la de Zarco y la de Tito Rabat. Eso es. Pues las cuatro, las cuatro sorprendentemente estuvieron muy bien si quitamos en parte a Petrucci. Pero bueno, Petrucci sacó petróleo al final de la situación. ¿Vale? ¿Qué pasa? Dovicioso ni te cuento. Claro. ¿Quién contaba con Dovici? Estuvo ahí jugando, o sea, comiéndose, pegándose con la jauría, ¿vale? Hasta que llegó el cuco, el cuco de André Dovicioso y le quitó la tostada en el último segundo y se llevó el podio. Yo me estoy imaginando, vamos, la sensación de alegria y felicidad que le correría a Thriller por el cuerpo diciendo ¡Ay, hija puta! Sí, sí, eso tiene que estar toda la carrera ahí que en los últimos metros eso tiene que ser tremendo. Sí, sí. Pero bueno, fue un buen fue un buen fin de semana para Ducati y desde luego no se esperaba esos resultados. Por lo menos con Dovi, joder, a principio de carrera nadie pensaba que Dovi iba a tener ese punch al final. O sea, es que no... Sí, sí, sí. Pero que además... Piloto inteligente... Oye... Que hay que tener en cuenta que porque porque Bagnaglia Bagnaglia al final supongo yo que se quedaría sin neumáticos o tendría algún tipo de falta de rendimiento. Pero Bagnaglia al final fue un séptimo y un noveno de Danilo Petrucci. Es que vamos, hacer tercero, cuarto, séptimo y noveno o sea, meter cuatro motos en el top 10... Sí, sí, eso está muy bien. Que sí, que faltaban tres. Que faltaban dos ondas que hubieran estado en el top 10 y faltaba una Suzuki que hubiera estado en el top 10. Se cayeron, pero yo no. Bueno, faltaban dos Suzuki que hubieran estado en el top 10. Pero bueno, ahora mismo, no te caigas. Exacto. La bandera a cuadros cae, cae, o sea... Las condiciones son las mismas para todos. O sea, que ahí no hay... Efectivamente. Sí. Y bueno, yo quisiera a ver si vas a decir lo mismo. ¿Vas a hablar de Ducati? No, sigue, sigue con Ducati. No, 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 no. Sí, yo iba a cambiar de tema. Pero como ibas a hacerlo tú, sé lo que vas a hablar porque nos conocemos de sobra. Pero bueno, de color... Mira, el color naranja ese que se ve ahí en... ¿Eh? Muy bien, muy bien. Vamos a ver. KTM, KTM... A ver... La manita de Dani, como se nota... Sí, 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 sí. O sea, Dani pedió un chasis distinto. Dani consiguió un chasis distinto para la KTM. Y el chasis este híbrido con una viga casi parecida a los demás y luego con un pequeño tramo multitubular para que así siga siendo una multitubular. Sí, sí. Para que quede bonito. Pero vamos, un chasis doble viga prácticamente camuflado. Sí, sí. La verdad es que se ha notado muchísimo el toque de Dani Pedrosa y bueno, y de Paul Espargaro también, por supuesto. Sí. Pero la verdad es que no sacaron lo que podían haber sacado, que fue una pena. Pero bueno, un fin de semana fantástico de las KTM con un Paul Espargaro luchando por un top 5 sin ningún tipo de problema. Yo creo que el final de carrera se le hizo largo, mira lo que te digo. Sí, puede ser. Con un Brad Binder que la verdad me joroba porque yo me quedo con Iker Lecuona que pasa de la tierra. Sí. Pero hay que reconocer que Brad Binder hizo una carrera, o sea, un fin de semana fantástico. Totalmente de acuerdo. Hasta que se le fue la moto y se fue para atrás, que supongo yo que haría una excursión que no salió en la televisión, pero saltó del séptimo puesto al 18. De lo cual yo me imagino que Binder hizo algún tipo de paseo por la agricultura, como decía nuestro querido Valentín Requena. Sí, sí, sí. Y la verdad es que Binder también hizo un carrerón. Alex hizo una carrera extraordinaria pegándose con Ducatis, pegándose con Yamaha. Sí, muy bien, muy bien. Y sin ningún tipo de remora. No, no, no. Pegándose ahí y sin ningún problema. Luego ya digo que Binder estuvo ahí pegándose con ellos hasta que se fue para atrás. El que también a la callada que nadie prácticamente lo ha comentado fue Miguel Oliveira que el portugués hizo un octavo puesto fantástico. Que sí, que faltaban pilotos y tal, pero el octavo puesto al bolsillo. Que sí, que sí, que sí. Y la lástima fue de nuestro Iker que iba pegándose con Danilo Petrucci a la postre el noveno en carrera, cosa que perfectamente podría haber sido ese noveno puesto, hubiera sido de Iker. Es que otro chaval que también hizo un fin de semana fantástico los entrenamientos, no tanto, pero en carrera se motivó y bueno, cuando lo vimos adelantarle Mar Márquez, vamos, le estaba metiendo rueda a Petrucci y estaba con él, o sea, estaba con él sin ningún problema. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que es su segunda carrera. Entonces, hay que entenderlo. La lástima está en que le dio una especie de pájara, le dio un mareo, empezó a encontrarse mal, ¿sabes? con todo el calor y con todo esto. Sí, algo de eso le afectó, comentó, sí. Empezaba a encontrarse mal y él lo ha reconocido que le faltaban seis vueltas, que se encontraba mal, que se encontraba muy mareado y que lo único que podía ocurrir, lo menos malo que podía ocurrir es que aparcara la moto en la grava y decía que el miedo que tenía era de llevarse a Danilo Petrucci por delante. Un golpe de calor, vamos. Le dio un golpe de calor y ya está y tuvo que abandonar. Si es falta de entrenamiento, puede ser, que es pardillez de un chaval que hace cuatro años estaba corriendo en un provincial. Entonces, todo eso puede ser, hay que entenderlo. Me joroba porque un décimo puesto en su primera carrera de 2020 hubiera sido sensacional, pero aún así las KTM estuvieran todas delante. Y todas muy bien. Pero te diste cuenta... Del quinto al décimo quinto estuvieron ahí, estuvieron todas ahí. Todas muy peleadas. O sea, que su nivel era ese. O sea, las prestaciones de la moto eran esas y todos los pilotos lo hicieron muy bien. Pero te diste cuenta además cómo iban rápido sin necesidad de hacer barbaridades. Es decir, que iban fluidos. Espargaro iba muy fluido pilotando. Sin hacer aspavientos, sin frenar retorciendo la moto. No, la moto funcionó. Ahora, había que ver tanto en la recta de larga como en la de meta como la Ducati. Vamos, qué escándalo, por Dios. Ahí había 30 kilómetros por hora de diferencia. 30, no, pero había... No, no, es un decir, pero vamos que... En tal caso, también sabes que muchas veces... La aceleración era importante. Yo creo que era donde más se notaba. Hombre, a ver, vamos a ver, también hay que tener en cuenta que en una recta tan corta yo considero más que era una cuestión de tracción que una cuestión de potencia bruta. Sí, sí. Cuando las rectas son largas es todo cuestión de caballos y de aerodinámica, pero cuando la recta es relativamente corta como la de Jerez, que... Tengo entendido que tocan los 300 kilómetros por hora, a ver... En la de atrás. Y me parece que ni eso. En la de atrás. No recuerdo, ahora mismo no tengo el dato. Pero la cuestión está en que ahí lo que sí que prima es la tracción y ahí estaba claro que la Ducati, por lo menos Dovizioso, la hacía traccionar bastante mejor que la KTM. No, que va ni eso, lo que tú decías. Fantástico. KTM parece que no, pero ya empieza a estar ahí, empieza, ¿vale? Y bueno, la lástima para mí era tener dos pilotos Rockies y uno casi, sí, porque Miguel Eilio Ibeira hace su segunda temporada de MotoGP. Para mí ese podía ser un problema para KTM, pero a lo mejor, oye, el año que viene el que sobra es Danilo Petrucci. Sí, por ejemplo, ya habituado a la moto, mira, está por lo que decía hace las velocidades máximas, la máxima la ha establecido Vicioso en los entrenamientos, ¿vale? El segundo, Bañaya, curioso, Miller, Petrucci, después Alex Márquez, las cuatro Ducatis. Sí, ¿y sabes cuál fue el penúltimo? Fabio Cuartararo, pero ninguna de ellas llegó a los, o sea, la máxima fue la de Dobby a 296,7 en la recta de atrás. Yo recordaba que no habían tocado los 300, con lo cual, con ese tipo de velocidades ahí no priman los caballos, sino lo que prima más bien es la tracción. Y con el último había, el último fue Valentino y marcando 285,7. O sea, estamos hablando de 11, 11 kilómetros por hora de diferencia, de primero al último. Sí, a ver, y eso en condiciones buenas. Sí. Cuando las condiciones son malas, que tu neumático no tienes suficiente agarre o no le sabes conseguir el suficiente agarre, pues es posible que salgas de la curva, no tengas que abrir más tarde porque no tengas goma y te llega el otro y te pasa por el tema. Muy bien, pues yo, hombre, pues nada, dentro de tres días estamos otra vez ahí liados. El tema de Marc, lo que no he podido escuchar o leer o ver hoy ha sido la previsión, pero, hombre, la temporada es evidente que está, no hay nada que hacer, pero que vuelvan tres, cuatro carreras, a ver, el problema es el nervio. Va a perder, va a perder bastante, o sea, está claro que este fin de semana no sale y es muy posible que se pierda por lo menos alguna de las tres, de las tres próximas, es bastante probable. Si pierde cinco carreras está claro que el Mundial está perdido, ¿vale? Pero si logra perder tres, aunque sean trece, aunque sean trece carreras, estamos hablando de Marc Márquez. Yo de otro piloto diría ha perdido la temporada. Hombre, mira, esta ha perdido la siguiente también, ya son dos. Sí, y la siguiente, vamos a ponerle tres, pero es que hay que recordar que el año pasado su peor resultado, aparte de la caída de Austin, por sobrao, porque se cayó por sobrao, su peor resultado fue un segundo. Hombre, yo lo veo complicado. El año pasado todo lo que hice fueron primeros y segundos. Entonces, y viendo el rendimiento que ha tenido Marc Márquez este fin de semana, está claro que una vez recuperado su rendimiento puede ser de primeros y segundos. Entonces, y luego encima, este fin de semana ha ganado a Cuartararo, pero es que el fin de semana que viene puede ganar Viñales, o puede Ducati encontrar otra cosa más y puede ganar Dovizioso, ¿vale? Yo creo que Dovizioso estará más adelante. O dentro de tres semanas, cuando Rins esté en forma, puede ganar Rins. Entonces, a lo que yo me refiero es que si no tuviera rival Márquez, o sea, que solamente tuviera un rival, ese rival iba a aprovechar para hacer tres victorias y ya 75 puntos no se los recuperas. Pero aquí lo que estamos hablando es que este fin de semana que viene, perfectamente Cuartararo puede hacer cuarto, ¿vale? Porque tiene rivales muy poderosos alrededor para lanzarlo a cuarto puesto. Hombre, yo quiero pensar que podría estar luchando por el título, pero sinceramente lo veo muy complicado. En todo caso, hombre, quiero decir, es ciencia ficción. Aquí cada uno pues muestra sus apreciaciones, ¿no? Desde luego, si alguien lo puede conseguir es él. No hay ningún otro que pueda conseguirlo. Yo es que por otro piloto y en otras circunstancias yo no votaría. No te la jugas. Yo diría que no, ¿vale? Pero aquí primero que estamos hablando de Márquez y segunda, que es que ya te digo que va a haber mucha lucha caníbal entre los cinco primeros. Sí, sí. Es que este año es el año de Cuartararo, de Viñales, de Dovizioso, de Miller y como mínimo de Rins por no poner también a Joan Mir. ¿Vale? Esos cinco van a estar pegándose toda la temporada. Sí, sí. Más Mir, más Vagnaglia que de vez en cuando mete al morro, más Morbidelli que también ha metido el morro. Mir creo que va a estar arriba, sí. Alex Espargaró que mete al morro, más Paul Espargaró que mete al morro. ¿Vale? Es que estamos hablando de que lo que hemos visto este fin de semana de un grupo semicompacto de seis pilotos luchando por ganar la carrera, no, pero seis pilotos luchando por el podio. Eso lo vamos a seguir viendo durante la temporada. Este fin de semana Viñales ha fallado con el neumático. El fin de semana que viene no va a fallar con el neumático. Y sí, Cuartararo va a estar muy crecidito. ¿Vale? Porque ya ha ganado por fin su primera carrera y ya no es creérselo sino que ya lo ha demostrado. Voy a hacerlo. ¿Vale? Pero Viñales este fin de semana seguro que saldrá con los mismos neumáticos que todos. Habrá aprendido del error, seguro. Y este fin de semana con todo hecho, estos entrenamientos de este fin de semana yo, vamos, tengo ganas locas de verlos porque es que va a ser ya buscar la milésima. Si en entrenamientos estaban desde el primero hasta el 20 en segundo y medio. Sí, 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 sí. Totalmente. Hasta 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 Bradley Smith ¿sabes? Decía, joder, es que ha hecho el último. Sí, es que ha hecho el último pero es que estaba en segundo y medio. Claro, lo que va a pasar es que las motos que por cualquier circunstancia no han podido rodar al ritmo que podrían haber rodado van a pulir esos defectos, esos detalles y van a rodar todos a la vez porque las motos son prácticamente todas iguales. No nos engañemos. Con esta reglamentación ya sabemos lo que hay. Claro, y estos entrenamientos se han salido a juego ya desde el primer momento porque ya te conoces el circuito, ya sabes cómo agarra, ya sabes qué neumáticos tienes que montar y ya sabes los reglajes más o menos. Habrán algunos que pulirán alguna cosa de decir me fallaba la junta a la trocola pero hay otros que no le fallaba a la junta a la trocola y dirán que este fin de semana puede ser muy interesante. Una preguntita, ¿tú qué sabes de motos? Perdona. Y si no es Marc Márquez, ¿quién puede llevarse este campeonato? Pues mira, yo viendo lo que vi este fin de semana yo personalmente apostaría por Magri Viña. Joder y yo. No, a ver, no, a ver, vamos a ver, una cosa, una cosa que también Cortararo lo pararán. A ver, no, vamos a ver, primera, una de las cosas que primero hay que tener muy claro es que tú ganes la primera carrera o que ganes las dos primeras carreras no significa que vayas a ganar el campeonato. Ejemplo, Viñales cuando entró en Yamaha, ganó las dos primeras carreras y luego para atrás. ¿Vale? Reims ha ganado carreras y luego para atrás. ¿Vale? Cuartararo, acordémonos el año pasado que era capaz de hacer este fin de semana un segundo detrás de Márquez disputándole toda la carrera a Márquez y luego a la carrera siguiente hacer un set. Entonces, una combinación de estar en el equipo correcto, de tener la moto por la mano y de tenerlo todo más o menos rodado porque los Michelin encajan, ya tengo claro que yo tengo contrato para dos años en el mismo equipo con los mismos mecánicos y todo y tal. Ese es Viñales. Cuartararo el año que viene cambiará de... Con lo cual, Cuartararo ahora está muy crecidito pero tal. Lo mismo que le pasa a Apolo Espargaro, por ejemplo. A lo que yo me refiero es que Dovizioso sigue jugando a los trilleros con Ducati a ver si me quedo, si me voy, si me dan... Esto va a ir para largo. Eso yo creo que va... Con lo cual, él ahora, a principio de temporada ha hecho un fantástico tercer puesto pero este principio de temporada lo tiene en azar. Sí. En Rins era el mayor candidato que yo veía también junto con Duñales pero el problema está en que Rins ha empezado mal. Este fin de semana no se le vio suficientemente competitivo. Y yo creo que a lo mejor parte de los problemas lo ha tenido ahí. La Suzuki debería haber sido más competitiva siendo un cuatro cilindros en línea con estos neumáticos Michelin y parece ser que no acabó de... Pero yo creo que fue Rins porque Mir tuvo mejores prestaciones. Yo creo que fue Rins que por lo que fuera no se encontró a gusto. Sí, también. Me da la sensación. Mir rodó muy bien e hizo un fin de semana muy bueno. O sea que no... Sí, sí. Vamos a ver. Entonces ya digo, a tu pregunta, yo personalmente ese toque de sabiduría, o sea, de conocimiento, de estar en el equipo relajado, tranquilo, de una moto que la conoces perfectamente, de unos neumáticos que sabes es que se acoplan a lo que tú quieres. A ver, este fin de semana Viñales con un neumático que en la quinta sexta vuelta se le murió, supo cambiar el chip, supo machacar más al neumático trasero, ¿vale? Para al final llevarse los 20 puntos del segundo puesto, ¿vale? Y le aguantó a Márquez el poco rato que le estuvo metiendo morro, le aguantó. Entonces ya digo que Viñales posiblemente pueda ser el candidato, posiblemente. Si no, yo también pondría a Dovicioso. No, yo Dovic creo que no. Porque Dovicioso es Dovicioso. Yo creo que no. No, no le veo, es que ni siquiera en esta circunstancia le veo, hará buenas carreras, pero no sé, mira, yo lo que tengo claro es que si Cuartararo sigue ganando carreras, lo pararán. Lo han hecho con todos. Es decir, ninguna Yamaha satélite va a quedar por delante del equipo oficial. Entonces, por ese lado, Cuartararo yo creo que ya está descartado. Y Maverick, yo coincido, está lo suficientemente maduro ya para en estas circunstancias ganar el título. Dovic, a ver, dime, yo creo que Dovic está ya más de vuelta que de ida. Sinceramente, veo un piloto ya muy amortizado. Sinceramente. A ver, mientras que Dobby se acabó. Lo llevamos viniendo, lo venimos diciendo muchos años que Dobby es un piloto amortizado, que es un piloto ya que está de vuelta y tal. Pero bueno, pero mira ayer. Yo a Dovicioso, mientras que sea capaz de levantarle la tostada en la última curva a Jack Miller, a su máximo rival, Sí, totalmente. Yo a Dovicioso no lo veo acabado para nada. Para nada. O sea, tenía todas las cartas en contra este fin de semana y tacita, 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 al final, el tercer escalón del podio se lo llevo. Sí, sí, sí. Entonces, yo, Dovicioso, desde luego, no lo descarto para nada. Yo creo que vamos a llegar a final de temporada separados por dos puntos entre cinco o seis pilotos. Me da la sensación de no ser... Yo, Marc, sincero, yo sí que ahí no comparto. Yo creo que Marc es una lesión jodida. Es una lesión jodida con un nervio afectado, muy afectado, una rotura importante que viene sobre otra, rotura de hombro, con... Es que lo veo complicado. Y yo creo que ahí Onda lo que va a decir es decir, oye, recupérate del todo y cuando estés recuperado del todo ya veremos lo que hacemos porque el campeonato está perdido. Y el título de marcas también, porque como no sumes puntos tú, no lo suma nadie. O no suma los suficientes puntos. ¿Sabes? No lo sé. Yo ya te digo que... Es ciencia ficción en la primera carrera. No, tampoco. Sí, 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 sí. Y de los datos que se obtienen en la primera carrera, repito, que no nos podemos masar. O sea, no puedes hacer campeón del mundo a un tío porque ha ganado la primera carrera. No, no, no. GP no funciona así. Solamente funciona así cuando es más más que es el que gana. Exacto. O Valentino en su momento, o Duhan en su momento, o tal, que ganaban la primera carrera y ganaban otra y decías, ya está. O sea, no hay nada más que hacer. Pero vuelvo a repetir lo mismo. El año de debut de Viñales con Yamaha ganó las dos primeras carreras. Las dos. No una, dos. Y luego para atrás. ¿Entiendes? Entonces, a ver, esta temporada no es que vaya a ser larga, es que va a ser muy compleja. ¿Vale? Y la mala suerte que ha tenido Mar Márquez la pueden tener otros pilotos. ¿Vale? Que yo no lo quiero, por supuestísimo. Yo no quiero que se lesione nadie. ¿Vale? Pero la mala suerte que ha tenido Mar Márquez la pueden tener otros. Y ojo, y los pilotos con mucho físico van a tener una ventaja importante esta temporada. Los pilotos fuertes, de constitución fuerte, de los que se machacan. ¿Vale? Por ejemplo, pilotos del corte de Valentino en su buen momento yo lo vería, aparte de su inmenso talento, porque eso es incuestionable, pero ese físico para una temporada tan comprimida, con... Fíjate, es que están corriendo. Dentro de tres días van a correr. Es que no se han recuperado aún ni de la calor ni de la carrera. Ni de los problemas que eventualmente pueden haber tenido. Pero es que va a ser así todo el campeonato. Y lo peor es que al año que viene van a tener un mes o dos de descanso y van a empezar otra vez. Porque el año que viene sí que va a empezar en sus fechas el campeonato. Con público, sin público, como queramos, pero va a empezar en sus fechas. Sí. Pero a ver, un piloto que no... A lo mejor hay muchos pilotos que no han demostrado qué físico tienen. Pero un piloto que se sabe que tiene un físico formidable es Mark Márquez, pero otro que sí que ha demostrado porque ha... Maverick. Exactamente. Ha dejado decenas de fotografías de cómo se machaca y Maverick es un toro. ¿Vale? Maverick es un toro. Y yo creo que parte del resultado de este fin de semana es de pegarte no solamente con tus rivales y con tu moto y con el calor sino que encima con un neumático defectuoso delantero o... Esa moto tuvo que ser muy física en algún momento. Tuvo que ser una moto muy difícil de llevar. Sí. Y la llevó y la llevó al podio. ¿Vale? Entonces ya digo que con todo en contra no, pero con la grave contrapartida que era tener un neumático equivocado. ¿Sabes? Hacer segundo... Sí. A mí me dice mucho de Maverick. Sí, sí. ¿Vale? Ya te digo que a ver, que no lo sé, que también he entrado vicioso, que también entra a mí o sea, perdón, entra en... Este... Joder. Rims, que ahora se pierde estas dos primeras carreras, pero... Pero con un poco de suerte en el próximo triplete tienes a... Lo tienes otra vez ahí dando caña. Ya te digo que tienes a Dovicioso, que Dovicioso no te puede... O sea, además, es que Dovicioso, acuérdate de lo que pasó con Jorge Lorenzo. ¿Vale? Cuando tuvo a Jorge Lorenzo fue los mejores dos años de Dovicioso. Sí. ¿Vale? Pues este año tiene su Lorenzo particular que va a ser Jack Miller. ¿Vale? Y va a estar toda la temporada queriendo humillar a Jack Miller. Los resultados no sé cuáles serán, pero que va a estar... O sea, no sé si... Si podrá ganar carreras y si podrá tanto, pero que yo tengo muy claro que Dovicioso se va a tirar toda la temporada y no lo va a ir. Tiene que ser su objetivo, quedar por delante de Miller. Primero, para hacerse valer en el equipo. Segundo, por una cuestión puramente deportiva y es que todos los pilotos de la parrilla tienen rivales naturales. Es decir, Maverick tiene como rival a Cuartararo claramente, claramente, tiene que quedar por delante de Cuartararo, pase lo que pase. Dovic tiene que hacer lo propio tanto con Petrucci como con Miller. Con Petrucci parece menos problema, desde luego. Y en el equipo Suzuki, pues lo mismo, Rins tiene que hacer valer sus galones de primer piloto, si no va a tener un problema. Y luego lo que comentabas de frenar a los pilotos de los equipos satélites, que también habría que meter a Miller, porque Miller, hay que recordar... Eso también lo ha hecho Ducati. Efectivamente. Con lo cual, es otro punto más a favor de Dovicioso. Pero bueno, es muy pronto todavía para hablar del efecto Cuartararo que puede crear Cuartararo en Yamaha. Ya digo que es muy pronto. Entonces, no tengo claro de que se vayan a hacer estrategias de parar a pilotos. ¿Vale? O sea, vamos a ver, me explico para el que no lo entienda. Un equipo oficial, un equipo satélite, siempre tiene que ganar el equipo oficial. Punto. Se le puede dar las cuentas que se quiera. cuando haya un descalabro en el equipo oficial, por el motivo que sea, hay un descalabro, el equipo satélite está muy delante, o sea, uno de los pilotos del equipo satélite está muy delante, y los pilotos oficiales están tan atrás que es imposible que recupere. Entonces, sería lógico que la marca diga, pues, el equipo satélite y para adelante. Pero lo normal, lo biológicamente correcto es mantener los estatus. Y el estatus es que gana la moto oficial y la satélite detrás. Correcto. Y dentro del equipo oficial gana el primer piloto y el segundo detrás. Exacto. Ejemplo, el año pasado cuando frenaron a Petrucci. ¿Qué ocurre? Si tú coges y dejas correr a los pilotos, creas una tensión interna. ¿Vale? El primero se ve diciendo hostias, que a mí ya no me están considerando como el primero. ¿Vale? Y eso ofende al primer espada que lo que puede ocurrir es que se rebote o que lo acepte. ¿Vale? Bien. Pero cuando estamos hablando de equipos satélite... A ver, lo vivimos con Onda con el tema de Setegui Bernao y Valentino Hermoso. Sí. ¿Vale? El año pasado lo vivimos que fue uno de los errores de Rafael Ducati fue cuando Ducati paró a Petrucci porque Petrucci de repente estaba a tres puntos de doble. Ahí se perdió Petrucci completamente porque dijo oye, yo vengo aquí a correr, a pilotar, no vengo a hacer el mona. A ganar carreras, a intentar terminar lo más adelante posible, no a hacer de escudero de... Entonces, ahora es muy, muy pronto para que Yamaha digan nada y además las circunstancias siguen siendo vitales. Pero lo dirán, lo dirán. La primera y segunda. Claro, claro. Cuartararo va a hacer buenas carreras. Lo bueno es dejar a ver cómo funciona. Sí, hombre, claro, por supuesto, por supuesto. De momento es ciencia ficción todo, quiero decir, en la próxima carrera puede caerse Cuartararo y perder toda la ventaja que ha ganado, que pueden pasar muchas cosas. Pero pasadas 3-4 carreras, yo creo que si vemos que Cuartararo sigue quedando por delante del equipo oficial y todo eso, lo pararán. Lo pararán porque lo ha hecho Ducati, lo ha hecho Yamaha, lo ha hecho Honda y lo han hecho todos. Yo estoy... Aunque Cuartararo vaya a ser piloto del equipo oficial el año que viene, que es un condicionante... No puede ganar este año. Pero no puede ganar el equipo Petronas, el Mundial, no puede ganarlo. No, hombre, a ver, en Petronas se nota un poquito menos, ¿vale? Sí, bueno, porque es un equipo camuflado, vamos, un equipo de fábrica. No, a lo que yo me refiero es que la propaganda de Yamalube que lleva, por ejemplo, el equipo oficial Yamaha es el aceite de Yamaha, ¿vale? Entonces, eso no es mucho problema. O sea, el problema, por ejemplo, gordo, puede ser el caso de Honda, ¿vale? Que es lo que pasaba precisamente con el tema de Valentino Rossi y se te lleva... Que ahora Craslow... Que Valentino Rossi llevaba una Honda con colores Repsol y se te ha gubernao llevaba una Honda con colores Castrol, que es lo mismo que pasa ahora con Craslow, efectivamente, ¿vale? Que sí, a Craslow se le puede dejar que gane un par de carreras. Pero no más. Pero no el Mundial. No, no, no. Ni más carreras tampoco. Si es una Honda tiene que llevar unos carteros de Repsol así de... Claro, efectivamente. No puede llevar caso. Efectivamente. Tendrían que... Desde Repsol dirían, oye tú, no, ¿eh? O se me ve a mí o no se ve a nadie porque yo pongo tanta pasta durante tantos años para que se pueda correr. O sea que... Eso lo tengo clarísimo. Y sería un problema que Craslow empezara a hacer podiums. Pues veríamos una reacción de ese tipo. De decir, uy, de repente la moto no acelera, la moto no va. Como ha pasado tanto como pasaba con Jorge, como pasaba con tantos otros. Que de hecho, de hecho, fue el problema, por ejemplo, cuando Valentino Rosetti debutó en 500, ¿vale? Claro, estaba el equipo Honda Repsol. Exacto. Y era el Nastro Achurro. Y llegó este con los carteles de Nastro Achurro. Exacto, exacto. Y llevaba una pegatina, o sea, en las primeras carreras llevaba una pegatina diminuta que ponía Repsol. Sí, cierto. Y cuando él empezó a demostrar que iba a estar en la costada, ¿vale? De repente la pegatina de Repsol hizo... y se hizo... Se hinchó. Claro, eso se puede hacer cuando tú tienes un patrocinador que lo puedes aumentar. Pero, por ejemplo, en el caso de Honda Castrol, de... De este, de Craslow y... Bueno, y la Kagami encima es que va con otra marca. Efectivamente. De lubricante, efectivamente. De lubricante. O sea, es que es muy divertido. Es imposible. Es imposible. Dos de Repsol, una de Castrol y otra de Idemitsu. Idemitsu, correcto, Idemitsu. No recordaba, sí. Por cierto, voy a hacer un... Vamos a poner un paréntesis, ¿vale? Todos sabemos que el año que viene Craslow va afuera del equipo LCR Honda, donde entrará Alex Márquez, que es donde tenía que haber entrado este año. Ya lo hablamos en el anterior vídeo, en el anterior audio. Está claro que Alex Márquez tenía que haber entrado el año que viene en MotoGP y tenía que haber entrado en el LCR. Se tuvo que adelantar por culpa del abandono de la retirada de Lorenzo y tuvieron que colocarlo ahí. Pero su sitio natural de Alex Márquez es el LCR, donde ahí ven desarrollándote y no tienes tanta presión, ¿vale? Estamos de acuerdo. Porque no estás en el equipo oficial, que es lo que estábamos hablando, que es el que tiene que ganar, el que tiene que hacer resultados. Sí, sí, sí. ¿Vale? Bien. El año que viene se va Alex Márquez al LCR. Lo que está muy claro es que Castrol patrocina el apartado de Calcraslow. Te digo que el apartado de Nakagami lo patrocina otra marca, ¿vale? El apartado de Calcraslow lo patrocina Castrol, que es una marca británica, tan británica como es Castrol, y entonces, pues, bien. El año que viene, ¿quién, qué marca de lubricantes llevará Alex Márquez? Hombre, Repsol. Hago una apuesta, ¿sabes? Que va a ser evidente que llevará Repsol, porque Repsol está bastante enfadada con el tema de que no se les ve suficiente. Claro. Tiene bastantes problemas con Dorna porque no hay visibilidad de resultados, y lo que está muy claro es que este año va a llevar Repsol, Alex Márquez, el año que viene no va a llevar nada, Strol o no va a llevar Idemitsu, con lo cual, posiblemente, Dorna le haga la gracia. Y Chequinelo, Lucho Chequinelo, que es el LCR, Lucho Chequinelo Racing, tira una onda oficial. Muy bien, que como se lleva aceite de la masía, me da lo mismo. Ha demostrado que le da igual. Sí, sí, es correcto, la supervivencia del equipo. El paréntesis este de que lo dejo caer, del mismo modo que escuchando los entrenamientos se pegó el macutazo de que parece ser que Suzuki para el año 2020 van a haber reestructuraciones de equipos, ¿vale? Perdón, para el 2022, ¿vale? Estos firman contratos de cuatro años, o de cinco, y para el 2022 va a haber cambios de equipos, me refiero yo a los equipos satélite, ¿vale? Ya sé por dónde vas. Terminan los contratos que tienen con las marcas. Bueno, pues parece ser que el macutazo estaba en que Herbón Chalal, el dueño de Testroix, antiguamente con Yamaha, estos últimos cuatro años con KTM, parece ser que está negociando con Suzuki el llevar el segundo equipo de Suzuki. ¿vale? O sea, Suzuki tiene claro que para el 2022 se tiene clarísimo que para el 2022 van a haber cuatro Suzuki en parrilla y entonces parece ser que Testroix está gestionando para tener ese material ellos. ¿Qué es lo que pasará con KTM? ¿Quién llevará en las KTM del equipo junior? Ahí tenemos un problema porque no hay equipos, no hay equipos libres. Yo, a ver, podría, uno de los que podría ser, a lo mejor podría ser, o sea, por elección natural, o sea, a ver, miento, por motivos de equilibrio en la parrilla, lo lógico sería que fueran dos Ducatis las que van fuera, o sea, las del equipo Avintia, ¿vale? Y que Avintia a lo mejor se convirtiera en el equipo satélite de KTM. Eso sería a lo mejor una opción. Y pocas más. Pero, también, cuando se negocian estos contratos, también se abre el mercado. Y el equipo Ajo Motorsport, que ha llevado las KTM de Moto3 y que ha estado llevando las KTM de Moto2, ahora están llevando chasis Kalex, porque KTM retiró los chasis multitubulares de Moto2. Entonces, hacer un upgrade al equipo Ajo y que saltara a MotoGP estaría muy interesante. Y ahí lo dejo porque vamos. Sí, vamos a ver. Que lo que se oye en la tele, todo lo demás es espectacular. Pero ahí queda dicho. Ahí queda escrito. Bueno, oye, pájaro, que ya nos vamos como siempre, a una hora veinte me marca el OBS. Jo, bueno, como siempre, si es que no hay forma de acá. Arroyo. Y tenemos que hablar de la Zon y de Televisión Española. Lo dejamos venga, va, habla. Vamos a ver, no hay mucho que hablar. No hay mucho que hablar. No hay mucho que hablar. Acuerdo Televisión Española con Dorna. Lo que hablábamos tú y yo en el audio. Nos hemos apuntado tú y yo, me parece, a Dazón y poco más. Claro, vemos la bola de cristal. Claro, nosotros vemos la bola de cristal, esa mágica que tenemos que parece ser que tenga una bola de cristal. A ver, no es que tengamos una bola de cristal. Salva y yo no trabajamos en nada que tenga cuestión de motos y esto es lo único que es. Lo que escuchas en la tele y lo que ves en, bueno, lo que escuchas en Dazón. Como aficionados avanzados, digamos, y ya está. Y lo que leemos en internet y ya está. Y luego es todo vocabular. Es 30 años viendo carreras de motos y diciendo, pues si comentan esto, va a ocurrir lo otro. Y muchas veces acertamos otra vez. Estaba claro que Dazón no ha cuidado a MotoGP. Por lo menos en España. Yo hablo en España y el resto de los países que la retransmisión ha ido a un negocio puro y duro sin importarle la repercusión mediática en el aficionado ni nada de esto. Porque si no, jamás, jamás de los jamases podría haber tenido los derechos de retransmisión Telecinco, Mediaset. No, vamos a ver. Lo de Mediaset, vamos a ponerlo ahí porque aún dentro de lo que cabe, bien. Pero acuérdate que lo escribimos en el blog, que lo buscaré cuando cuelgues estos vídeos, lo buscaré y colgaré los enlaces de cuando Telecinco destruyó un MotoGP, sobre todo con el histérico, con el sin cuello y todos estos, estos nombres que no queremos recordar. Sí, sí. ¿Vale? Pues estropearon MotoGP y luego el problema está que fue el oscurantismo de Movistar. De repente desapareció. Desapareció. El campeonato, pero completamente. Desaparecieron. Sí, sí, sí. Y ya está. Y desaparecieron tanto que la gente pasó. Mi hija, que veía la cara contigo. Se desconectó. Y ya está. Se desconectó. Ella, claro, una cosa era verla en la televisión, en el sofá, con nuestros pistachos, con nuestros taquitos de jamón y de queso y nuestra cerveza y ella en la fanta. ¿Vale? Y otra cosa era yo viéndolo por internet de una forma alegal. Además, es que era prohibitivo, era prohibitivo. Es decir, lo que siempre hemos comentado, que tú, no es que costara el paquete de MotoGP tanto, no. Es que era el paquete de MotoGP más pasar todas las líneas a Movistar, más el incremento de precio que tenía por consiguiente, más tal, y al final te encontrabas con que para ver las motos tenía que soltar 50 euros. Entonces, eso no podía ser, evidentemente. Si Movistar hubiera hecho lo mismo que ocurre hoy en día con Dazón, que tú solamente hubieras pagado por el tema de las motos y que no quiere hacer Dazón, cabezones son un rato también, pero bueno. Vale, pero a lo que yo me refiero, que solamente hubieran pagado por el paquete MotoGP en Movistar y la gente se hubiera conectado porque yo, por 5 euros o 7 euros o 10 euros al mes, yo me conecto y sigo viendo las carreras. Pierdo 10 euros pero gano que no tengo publicidad, que puedo ver las carreras cuando me dé la gana porque este domingo vi las carreras cuando me dio la gana, no las vi a las 2 de la tarde en directo y luego encima tienes un making of y tienes una postproducción trasera espectacular que la gente de Dazón se lo está currando. Lo borda, sí, sí. Se lo está currando muchísimo. Sí, sí. Unos reportajes muy buenos, muy bien hechos y muy bien. De los 5 elementos, por ejemplo, la verdad, le encontré un par de fallos pero una maravilla. Entonces, ¿qué pasa? Yo por eso sí que pago. O sea, yo pago muy a gusto los 10 euros de Dazón. Los pago muy a gusto porque si me voy a trabajar o si me voy a no sé qué, me cojo el teléfono, cojo el telefonito y hago tiquitiqu. Me lo pongo así y mientras que los demás están haciendo unos guillos y los marques cómo se está metiendo. ¿Vale? Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Que eso estaba bien pero Movistar no lo quiso hacer. Nos obligó a ponernos todos los teléfonos, la televisión y luego el paquete deporte y luego el paquete MotoGP. Exacto. Con lo cual, MotoGP desapareció de esto. Solamente los seguían los cuatro que pagaron los que estaban en Movistar y ya está. O los que estaban en Movistar y otro grupo de cazurros que se dedicó a ver señales piratas de dudosa procedencia y de calidad pésima. Algunos han dejado los ojos, no voy a decir nombres, pero algunos han dejado los ojos viendo una mierda por seguir viendo las carreras. ¿Qué pasa? Que toda esa gente se ha perdido, se han perdido cinco años y cinco años es que la gente como mi hija me comentó, le dije, ah, pero este está ya corriendo en MotoGP. Claro, porque la última vez que lo veo fue en Moto3, partiéndose la cara Viñales y Tito y claro. ¿Qué pasa? Que dices, me da igual. Sí, sí, no, no. Ya no has perdido el hilo, ya me da igual. Ahora, ¿cómo quieres recuperar ese hilo? Sí, de todo. Ese hilo solamente se puede recuperar de una forma y es que llega el domingo y que en el bar del camping o que en el bar del pueblo o que tú mientras que estás comiéndote la comida del domingo de repente en la televisión tengas carreras. ¡Hostia, motos! Eso no va a pasar ya. Eso no va a pasar este año como mínimo dos veces. ¿Vale? Sí, no, sí, sí, vale, correcto. Son dos carreras en directo. Vale, cierto. No sé cuáles son, las han anunciado, pero ahora mismo no sé cuál es. Una sí que es el Gran Premio de Aragón y el otro me parece que es el Gran Premio de Austria. Así de cabeza también lo estoy diciendo. Sí, que tiene un nombre raro, tiene un nombre de la región romana. Estigia este, sí, de donde era Conan el Bárbaro. El lago Estigia. No, Conan el Bárbaro era de Cimedia. Los estigianos eran los malvados por la película. Tú sabes más que yo. Sí, 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 o de la Adveria que era el país del Doctor Muerte. Sí, la Adveria, vaya, hostia, vaya, madre mía, madre mía, mis tiempos de Marvel. Uf. Claro, perfecto. Bueno, entonces, el caso es que Dazón, obligada por los acontecimientos, porque se ha apuntado, ya te digo, nos hemos apuntado nosotros dos y uno que yo conozco y no muchos más. Como es lógico, por otra parte, no ha habido ninguna promoción, no han tenido fe en esta temporada en cuanto a la promoción, eso es evidente, porque lo ven como tiempo perdido y dinero perdido. Y la única forma de minimizar daños es vendiendo un cierto paquete de dos carreras, más poder hacer resúmenes de todos los grandes premios, más poder hacer un programa después y todo esto sin ninguna limitación y, bueno, pues por lo menos recaudan un poco, pero que vamos, que poco más. De todas formas, insisto, insisto, veremos lo que se ha pagado por ello. Yo tampoco te creas que soy muy partidario de que con el dinero público se paguen eventos privados. Eso es otro tema. Eso es otro tema que requiere mucha conversación y mucho argumento. pero en todo caso una retransmisión íntegra por una televisión convencional con anunciantes convencionales y tal, eso ya no es posible. Los precios de la publicidad no pueden pagar eso o que llegue Dorne y diga, oye, mira, os lo dejo a precio de saldo, con lo cual entraría en conflicto con todos los demás derechos de cada uno de los países. Llegaría Sky y diría, eh, ¿y yo qué? Ahí yo es lo que creo que ha pasado. Yo personalmente lo que creo es que lo mismo, o sea, televisión española para pagar una cantidad pequeña de dinero bien, pero para pagar una cantidad grande de dinero ya tienen que pedirle autorización. Eso no es justificado. Y no estamos en la situación, y mucho menos en lo que nos viene, no estamos en situación de ir gastando el dinero en tontería. Exacto. Además, hay que tener en cuenta que este año había un presupuesto que se ha retrasado para el año que viene, pero para el año que viene tienen las Olimpiadas de Japón. Y sabemos que televisión española se gasta muchísimo dinero en las Olimpiadas porque, a ver, porque es un bien público Hay mucho deportista español y es deporte, no es deporte profesional. Vale, entonces, yo veo fantástico que televisión española se gaste una serie de dinero en una serie de cosas como puede ser la Vuelta a Ciclista a España, como puede ser las Olimpiadas, porque las Olimpiadas son una cosa internacional y de prestigio. Con lo cual, ahí yo no me meto. A lo que yo me refiero es que para el año que viene tienen mucho gasto. Entonces, el acuerdo parece ser que es de dos años, parece ser, porque cuando se habla de que el año que viene Japón, parece ser que el acuerdo posiblemente sea de dos años. Y Dazón va a aguantar dos años. Yo lo que veo es que Dazón y Dorna lo que quieren es que la gente vuelva a ver motos en la tele, aunque sea a las seis de la tarde, pero que vuelvan a ver motocicletas en la tele. Vamos a ver, lo que es muy patético es que ves algunas televisiones privadas, ves deportes que te están hablando de que un aficionado al tenis resulta que salvó a una niña que se cayó en un río. Y dice, a ver, ¿pero qué coño tiene que ver esto con el deporte? Claro, porque tienen que pagar derechos por todo. ¿Qué pasa? Derechos de autor. Bueno, voy a nombrarlo Antena 3. Los deportes de Antena 3 son tan patéticos que hasta el año pasado solamente salían las motos cuando se caían. Y está. Se caía alguien en esta carrera. Espectacular caída de no sé qué tipo. Y te ponían las imágenes y te las repetían ese día, o sea, a mediodía y por la noche. Bueno, este fin de semana ha empezado el Mundial de MotoGP, Moto2 y Moto3 ya empezó. Ha empezado el Mundial, ha empezado con la grandísima salvada de Marc Márquez y con la grandísima caída de Marc Márquez. Bueno, pues no sé qué han dicho hoy en los deportes. Testimonial. No, 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 no han dicho nada. O sea, nada, no ha existido. Del mismo modo que no existe la Fórmula 1 para ellos. No, ni va a existir. Es decir, ahora Televisión Española que es un supuesto competidor directo. Coge los derechos, ya está. Ya está, olvídate. Ya no va a existir en ningún otro canal de televisión. Eso, métetelo en la cabeza. Y de todas formas, bueno, no sé, ya veremos. De todas formas, si el año pasado Dazón estaba perdiendo la barbaridad de dinero que estaba perdiendo, según sus propias declaraciones, porque ni de lejos llegaron a las estimaciones que tenían, este año va a ser patético y al año que viene ya veremos. Y de todas formas, me gustaría puntualizar algo. Antes he dicho olimpiadas que no es deporte profesional. no, no es cierto. No es un evento profesional, pero los deportistas sí que son deportistas profesionales, ¿vale? En su mayoría. Eso me gusta. Además, soy seguidor del movimiento olímpico de las olimpiadas y me encanta. Y en Japón va a ser la pera, vamos. A ocho cae, el retransmitido nativo. No tendrán un final como el de Londres. Es ahí con los grupos musicales aquellos fantásticos. Es un vídeo que el que no lo haya visto, por favor, buscadlo por internet. Muy Super Bowl, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy Super Bowl, pero al estilo brindante. Me encanta, tío. Oye, ¿sabes que me encantó una actuación de Bruno Mars? No sé qué año fue de la Super Bowl que puso a bailar ahí hasta el que llevaba el hielo a las negras. Bueno, eso ya no se lleva. Me parece. Sí, sí. Bruno Mars, ese funky ahí. Bueno, todo pájaro, ahora sí. Luego dices que tu mejor, que el mejor disco es de Pink Floyd. Pink Floyd, sí, señor. The Wall. The Wall. Bruno Mars. Así me gusta, que vean los vídeos de Jojo. Sí, sí, sí. Ostras, espectacular el vídeo con Jojo. Vamos, o sea, vamos. No voy a decir la palabra que te dije cuando te llamé por teléfono. que sí, vamos a dejarlo en espectáculo. Bueno, vale, pues nada. Oye, pues a ver si tenemos la oportunidad de grabar más a menudo y dejamos esto ahí para que todo el mundo lo vea. en la web lo voy a publicar que ya lo veréis, lo estaréis viendo porque si estáis viendo este vídeo es porque ya está publicado. Entonces lo dejaré en vídeo y en audio así que cada uno lo vea de la mejor manera posible. Los directos. Eso, vamos, lo ideal sería... Directo MotoGP le voy a llamar. Sí, no, la lástima está en que porque no podemos pero un día que pudiéramos comer juntos que Vita hiciera ese arroz impresionante que hace. Ese arroz al horno, esa casola maravillosa de arroz y tal y retransmitir la carrera en directo. O sea, mientras que se está echando la gente con la carrera en la tele podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo. Eso ya podría ser la... Grabo pantalla y nos grabo... Tengo dos cámaras web o sea que... Y si no con esta que es gran angular o sea que fíjate me pillan los brazos y la tengo delante. Sí, pero tendríamos que ponernos pantallas ahí de plástico y cosas por el estilo. No te preocupes, ya inventaremos una sábana, ya inventaremos algo. Exactamente, a lo largo y si no, pues da igual, nos morreamos antes y decimos, mira, como nos hemos morreado... A estas alturas, ya ves tú. Bueno, venga Miguel, pues nada, ya nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Venga. Venga Salva. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, pulgar en alto. Así.